¿Qué car? ¡Sale mis amigos de Itabayker! ¡Miren! Ya vieron ahí un perrito. ¡Miren! Ese es el negrito Salim. ¡Eh! ¡Miren el negrito Salim! ¡Sale! ¡Miren mis amigos de Itabayker! ¡Pues bienvenidos a un nuevo video banditas! ¡Ahí ya vemos al canelito! ¡El negrito Salim! ¡Qué dirán! ¡Eh! ¡Sale! ¡Miren mis amigos! Pues estamos ahora con otro videito. Bienvenidos mis amigos de Itabaykers a un nuevo video. Y miren, ahora estamos con una WS mis amigos que nos trajeron esta motito porque se le daba marcha y nada más se oye... ¡Ah! Como si estuviera algo suelto, algo así. Ya destapamos esto mis amigos. Y miren, se me hizo interesante porque... Miren, ¿qué vemos aquí? Y ahorita estoy destapando pero pues dije vamos a grabar este videito. Miren mis amigos, ahorita lo que voy a hacer... Miren, vemos que pues el árbol de levas está bien, los balancines están bien, la cadena de distribución pues está bien, no está suelta. Y miren, vamos a darle vuelta y miren, miren... Miren, si da muy poca vuelta, miren, da muy poca vuelta pero si le doy más, miren, no da vuelta aquí, miren. Ya vieron mis amigos, le doy despacio y si da vuelta, miren. Y le doy duro y miren, no gira esto. Ya vieron mis amigos, entonces está interesante esto, ¿no? Entonces es lo que se oía... Así, yo la verdad me imaginaba que era el bendis, que se había suelto, se había dañado, pero no mis amigos. Porque o sea, así da marcha y todo, pero se oye como... ¿Cómo les podría decir el motor? Como vacío o algo así. Entonces aquí, miren, ya me di cuenta de esto, miren. Si le doy despacio, sí gira. Pero si le doy duro, miren, se barre esto. Entonces aquí vemos que el árbol de levas, pues está bien, balancines están bien, la cadena incluso está bien tensadita. Si estuviera bien flojísima, pues a lo mejor se chispó de ahí del cigüeñal, de la biela, ¿no? Del cigüeñal, perdón, se hubiera chispado del cigüeñal, del engran y eso, pero pues no, miren, hasta está bien tensadita esta cadena, está bien. Entonces pues vamos a checar a ver qué va a ser, mis amigos. Ahorita ya lo que estoy haciendo, pues estoy desarmando, porque pues lógico que vamos a desarmar absolutamente todo lo que es el motor. Para ver qué onda, ¿no? Yo digo que es como algo de la biela, ¿sale? Y igual nos dice, me parece que ya sacaba mucho humo esta moto. Entonces ya está dañadita, vamos a ver qué se le va a hacer, qué se le va a cambiar, todo eso. Sale mis amigos de ItaBiker, pues de eso va a tratar este videíto. Y pues ahí estamos, ¿sale? Sale mis amigos, pues regresamos. Mis amigos de ItaBiker, miren, ya regresamos, ya le estudié aquí y no pasó absolutamente nada, ¿eh? Yo pensé que se había dañado algo del cigüeñal o algo, pero no, mis amigos, hace para allá. Eso es nada más la cadena de distribución. Miren, si se dan cuenta, cómo está aquí todo esto, ya súper tiesa esta cadena. Y pues no lo pueden sentir ustedes, pero esto está súper filudo ya. O sea, esta cadena, y sí, en realidad se chispó de acá, mis amigos. Entonces, ¿por qué se chispó? Porque esta cadena, pues ya no sirve, ya está en mal estado, ya está súper tiesa, no sé si lo alcanzan a notar. Está, pero ya se queda bien tiesísima. Entonces, pues lo que vamos a hacer, mis amigos, pues vamos a cambiarla. Ajá, y vamos a cambiar igual las guías de la cadena de distribución. ¿Cómo se cambian estas guías, mis amigos? Miren, esta, si se dan cuenta, ya está toda rota. Aquí de este lado, ya está bien desgastada. Vamos a tener que quitar lo que es la tapita. Vamos a tener que quitar lo que es el centrífugo. Para poder quitar esta guía de cadena, ¿sale? Y ahorita, pues, este, vamos a darle, vamos a dejar bien bonito este motor. Lo vamos a lavar súper padrísimo. Vamos a armar todo bien padre. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar cadena de distribución, mis amigos. Y guías de cadena de distribución, ¿ok? Ahorita, primero, lo que voy a hacer, vamos a quitar esta tapita. Y, pues, sí, amigos, pues, para cambiar lo que es la cadena hay que destapar esto. Más que nada, para cambiar las guías, igual hay que destapar absolutamente todo. Más en estas motitos que son WS, son un poco laboriosas, complicadas. Hay que bajar el motor y hay que, pues, hacer todo esto bien, ¿sale? Tenemos que quitar la cabecita, todo, para poder desmontar y para poder cambiar la guía de distribución, de cadena de distribución. Miren cómo está ya toda rota. Entonces, por eso se salió. Y aparte, porque la cadena, mis amigos, ya está bien tiesa, ya está súper fea esta. Entonces, pues, vamos a cambiar esto. Déjenme quitar esta tapita. Y ahorita les digo de dónde se cambia para la cadena, para esta, la guía. ¿Sale? Pues, regresamos. Continuamos. Miren, mis amigos, pues, ya quité todo lo que fue el variador, mis amigos, Dita Bikers. La tapita, ya todo. Y, miren, aquí vemos. Dejen para esto, mis amigos. Ahí está, ¿no? Ahí está, mis amigos. Miren, aquí vemos esto. ¿Sale? Que lo vamos a quitar con una dado Allen de 8 milímetros. ¿Sale? Es de 8 milímetros, mis amigos. No sé si se vea. Ahí se ve, miren. 8 milímetros. Miren, bien queda. Ahora, pues, vamos a quitarlo, mis amigos. Sale para... Esto es lo que agarra la guía. Esto es lo que agarra la guía de cadena de distribución. Pero sí, para cambiar esto, mis amigos, pues, sí hay que bajar el motor. Hay que destapar el motor completo casi. ¿Dale? Dale, permítanme. Ahí está, miren, mis amigos. Vamos a quitar este tornillito. ¿Sale? Miren, yo lo estoy haciendo todo, ¿eh, mis amigos? En vivo para que vean cómo es. ¡Van! Miren, miren, mis amigos. Ahí está, miren. Y aquí, pues, ya sale, miren. Miren, ya sale esta. Sale, mis amigos, miren ya cómo está toda esta rota. No manches, se rompió todo esto. ¿Sale? Sale, pues, dejen, voy por ella. La cambiamos. Espérenme, amigos. Sale, miren, mis amigos, pues, ya aquí la tenemos. Ya aquí las tenemos, miren. El par, nueve cititas. Miren, chéquense cómo deben de estar. Miren. Miren, mis amigos, esta. Y miren. Miren, esta es la... Miren cómo se rompió todo. Cómo está todo esto. Sale, ahorita le saqué, pero bastante, de estas baquelitas al motor. ¿Sale? ¿Por qué se rompió? Pues, quién sabe. Es que este material es como baquelita y este es como plástico. Entonces, cambian todo esto. Yren como goma. Entonces, sale, miren, mis amigos. Ahí está. Sale, miren. Ahora, ¿cómo se va a poner? Pues, esto es bien fácil, mis amigos, Dita Bikers. Sale. Esto nada más entra de nuevo aquí. Y miren ahí. Ahí está. Y ya. Así de fácil. Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo va? No la vayan a poner así al revés. Así. Este cañito, mis amigos. Este cañito, como surquito, tiene que ir hacia abajo. Así. No la vayan a poner así, mis amigos. Luego, no sabemos, ¿no? Yo ahí les digo. Este surquito va hacia abajo. Así. O sea, este, como tope, va hacia arriba. Hacia arriba. Sale, mis amigos. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Ahí está. Miren. Ya. Y luego, el tornillo. El tornillo, mis amigos. Y así de fácil, mis amigos de Dita Bikers. ¿Ya vieron? Así de fácil. De bolón, ping, ping. Sale, mis amigos. O sea, ahí está. Sale. Ahí está, mis amigos de Dita Bikers. De bolón, ping, ping. Sale. Ahí está. Bueno, yo lo hago y lo digo bien fácil todo esto. Pero la verdad, sí es un poco laborioso. Hay que bajar el motor. Hay que desarmar todo el motor. Hay que, por ejemplo, ahorita. Ya, pues ya esto ya fue de bolón. Sale. Sale. Ahora, lo que vamos a hacer. Miren. Vamos a cambiar la cadena. Miren cómo se ve toda doblada. Ya bien tiesesísima. Entonces, por eso se chispaba. Se chispó. Entonces, pues si así. Entonces, todo eso, mis amigos. Hay que ir checando poco a poco. Pero es fácil. Ahora, ahorita, para cambiar esta cadena. Esta sí vamos a tener que tener una herramienta necesaria. Sale. Para poder quitar un eslaboncito de aquí. Y meterla nueva. Espérenme, mis amigos. Voy por eso. Regresamos. Es paz. Sale. Miren, mis amigos. Esta herramientita es la que vamos a ocupar. Sale. ¿Cómo le vamos a hacer, mis amigos? Miren, aquí es bien fácil. Nada más lo vamos a poner aquí. Vamos a poner este. Aquí. Y un eslaboncito ahí. Así como uno de bicis. Y ya que atore. Y ya, mis amigos. Ya nada más se le va a ir dando vuelta. Y va a ir saliendo esto. Miren, vemos la cadena ya bien desgastada. Bien fea. ¿Sí se ve? ¿Se alcanzan a ver, mis amigos? Miren. Espérenme, espérenme, miren. Miren, mis amigos. Bien desgastada. Bien fea ya. Miren. Bueno, ahí se ve. Ya puse ahí como una de bicis. El eslaboncito tiene que estar atorado ahí, mis amigos. Sale. Y ya, así de fácil. Ya ahorita nada más, ahorita le damos vuelta aquí. Y déjenmelo quitar. Espérenme, amigos. Espérenme. Miren, mis amigos. Ya tengo aquí la llave. Es una llave. Es una llavecita, una 9.16. ¿Sale? ¿Sí se ve ahí? Miren. Lo que van a hacer, mis amigos. Tú nada más le van a ir dando vuelta. Miren, se va a ir sumiendo. Se va a ir sumiendo. La de ese, miren, y ya. Ya se chispó, creo. Ya, ya. Ya cayó. Ya cayó el segurito, miren. Y ya nada más lo volvemos a quitar. Y ahí está, mis amigos. Ahí está. Miren. Ahora, lo que vamos a hacer. Vamos a poner la nueva. ¿Sale? Esta no importa. Si no se viera chispado, si no se viera chispado, amarramos aquí la nueva y la vamos metiendo y vamos jalándola. Pero como se chispó, pues no importa que se salga ni nada. Esta, pues no, no hay bronca. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a traer la nueva. Le vamos a quitar el bolsito y la vamos a meter de nuevo desde adentro y ya. Espérenme, dejen, la traigo a mis amigos. Espérenme. Miren, mis amigos. Pues ya aquí la tenemos, miren. Miren, acá está la nueva, miren. Luego, luego se ve hasta bonita, miren. No inventen mis amigos. Miren, bien padrísima. Ya vieron, no que miren esta, ya estaba ahí, como se queda tiesa, miren, miren, ya está bien tiesa y bien desgastada de aquí. Miren, como ya bien, miren, no se ve, miren, miren, miren. Bueno, no, no, pero sí está aquí todo esto bien feo, como está con filo y ya bien tiesa, ¿vale? Entonces, pues vamos a cambiarla. Esto, miren, mis amigos, ahorita, pues lo mismísimo, lo que vamos a hacer, lo mismísimo, vamos a ponerle aquí, ¿sale? Un eslabón. Ahí está. Ahora nada más le damos vuelta, le damos vuelta y ya, hasta que salva. ¿Ya vieron, mis amigos? Hasta que salga el segurito. Aquí no lo vamos a chispar, van, aquí no lo vamos a chispar todo, ¿eh? Esta es otra cosa, espérenme, espérenme. Dale, miren, mis amigos, pues ya quedó, ahí está. Ya la cadenita nueva, ¿sale? Esto se pone rápido, mis amigos, pero sí necesitan tener ustedes sus llavecitas, ¿sale? Tanto para cortarla y meterla. Y es la práctica. Sale, miren, mis amigos, ahorita, pues ya ahorita lo que voy a hacer, y ahí está, miren, también su guía nueva. Aquí tenemos la otra guía nueva. Ahorita vamos a empezar a armar, mis amigos, y pues ya déjenme armarla, limpiar todo esto bien bonito. ¡Vale! Y pues ya sale, mis amigos, y tabaikers, pues me parece que de mi parte sería todo. Esto fue, quería nada más mostrarles cómo cambiar la cadenita de distribución y cómo cambiar las guías de la cadena de distribución. Más que nada, esta de arriba, porque esta, pues, esta no hay pierde, mis amigos. Esta se mete, ¿sale? Esta se mete así, ¿sale? Y ya se empieza a armar. Sale, mis amigos, la que luego no, un poco laboriosa esta, pero ya vieron que nada más se chispa de aquí. Y se pone esto. Sale, mis amigos, pues regresamos, esperanme, amigos, porque me hablan. Continuamos. Perdón, amigos, ya regresé. Miren, pues entonces, pues quedamos, creo, hasta aquí. Este videíto trató en cómo poner las guías de la cadena de distribución y cómo cambiar la cadena de distribución. Sale, para cambiarla, en este caso, la motito WS-150, cambiar las guías y hay que bajar el motor, quitar, desarmar lo que es cabeza. Ahí tenemos la cabeza, árbol de levas, balancines, absolutamente todo, ¿sale? Para poder cambiar la guía de la cadena de distribución. Ahora ustedes se preguntarán, todo lo tronado de esto, ¿qué pasó? Ya lo saqué todo, lo limpie todo por abajo, mis amigos. Y toda la baquelita que se cayó, pues se quedó aquí en todo esto. Y pues ya sacamos, ya limpiamos todo esto bien padre. Ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a empezar a armar, mis amigos. Voy a lavar absolutamente todo esto bien bonito. Y pues voy a armar el motorcito. Y pues eso ya no va a salir porque el armado, pues es rápido, ¿no? Eso ya otro videíto tratará. Yo nada más quise mostrar en cómo cambiar las guías y la cadenita, ¿sale? Y pues ya, de mi parte sería todo, mis amigos. Esperemos si les haya gustado, me hayan entendido. Hay cualquier preguntita, mis amigos. Cualquier video que gusten que hagamos, que subamos, pues háganmelo saber, háganmelo llevar, háganmelo saber. Aquí en la cajita, mis amigos, de comentarios, háganmelo llegar, amigos, con un mensajito y con gusto. Sale, sale, mis amigos de ItaBiker, pues nos despedimos. Un saludo especialmente para toda esa bandita Biker. Un saludo para toda esa bandita de ItaBiker, mis amigos. Y pues nos vemos para el próximo videíto. Sale, mis amigos. Hasta luego. Vayan, amigos. Con el gusto. Vayan, amigos. Vayan, amigos.